Vamos a informar, como lo hacemos siempre en esta ocasión, por lo de la circunstancia especial que se presentó con los papás y los niños, sobre todo con los papás que en ejercicio de sus derechos protestaron por la falta de medicamentos para sus niños y se tomó la decisión, ayer quedó aquí de manifiesto, que íbamos a atenderlos, que se iba a ir al hospital infantil y que se aplicaran los medicamentos y que se atendiera el problema, que se resolviera el asunto que nos presentaron. Se actuó conforme la instrucción, fue el secretario de Salud, fue el subsecretario, fue el coordinador de los institutos de salud, hablaron con el director del hospital infantil y ellos van a informarnos cómo están las cosas. También vamos a dar a conocer hoy lo de las licitaciones para la construcción del Tren Maya. Ya se publicaron las prebases y se va a dar a conocer cómo se está actuando el procedimiento de consulta, la convocatoria, la licitación y para eso Rogelio Jiménez Pons va a informarnos de Fonatur, básicamente son los temas que tenemos. De modo que vamos con el doctor Hugo López-Gatell, que nos informe sobre salud y luego Rogelio para el Tren Maya. No vamos a tardar mucho ahora, se los adelanto, porque viajamos a Monterrey, vamos a una gira de fin de semana a Coahuila y a Nuevo León, pero adelante. Gracias, gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Les informamos para dar seguimiento al compromiso de ayer de manera sintética que, como ya señaló el presidente, cumpliendo su instrucción fuimos al Hospital Infantil de México Federico Gómez. Nos reunimos con el director y con su equipo directivo, visitamos las áreas relevantes, que son las áreas de oncología, de estancia corta y de la clínica de quimioterapias. Identificamos y constatamos que se había recibido la vincristina y todos los medicamentos oncológicos que habíamos entregado el día previo y que usaron de manera inmediata estos medicamentos en las quimioterapias que estaban agendadas. Se está dando la atención y nos dieron acuse de recibo de que lo están usando y que esto permitió al Hospital Infantil de México reemplazar la deficiencia del servicio de proveeduría que tiene la empresa privada que, insistimos, mantiene un contrato vigente que viene de muchos años atrás o se ha renovado durante muchos años con el Hospital Infantil de México. Ahora, cierro aquí diciendo el hallazgo principal, que es una de las cosas que teníamos ya muy claras y que hemos señalado y que precisamente estamos modificando. Los Institutos Nacionales de Salud y demás hospitales que tienen este modelo de contrato de farmacia integral están atados a estos contratos de tal suerte que las compañías, y suelen ser pocas compañías, tienen la producción de medicamentos, tienen la central de mezclas y tienen la distribución de medicamentos y operan la farmacia que se encuentra físicamente dentro de estos hospitales públicos. Esto lo que resulta o ha resultado durante muchos años, ya comentaremos el próximo martes, es precisamente el modelo que estimuló el Seguro Popular, hizo que las instituciones públicas se desentendieran de toda la trazabilidad y la administración de los medicamentos, porque el contrato precisamente implica eso, por eso se le llama integral, servicio integral. Entonces, es una especie de privatización en los hechos de los servicios de salud. Transladaron esto a la compañía privada y precisamente cuando estamos modificando las cosas para transparentarlas, para hacerlas limpias, lo que encontramos es que las instituciones no tienen la capacidad de documentar, de trazar cuánto medicamento necesitan, cuánto medicamento usan y de lo que se les entrega, si corresponde fielmente o no con los contratos. Y esa es la traba fundamental que ha llevado a que cuando hay incumplimiento por parte de la compañía privada, este hospital y varios otros no puedan resolver con certeza cuánto necesitan, cuánto les falta, etcétera. Y reiteramos para aquellos que han especulado que el gobierno está desplazando culpas hacia un inocente agente privado, reiteramos lo que estamos haciendo es dos cosas en paralelo. Uno, transformando el Sistema Nacional de Salud, eso ya lo retomaremos en el pulso de la salud el próximo martes. Y segundo, teniendo una reserva de medicamentos oncológicos, que insistimos en dejarlo claro, esto lo compramos desde el año pasado cuando se vino la crisis del metrotexate, que nos permite tener una reserva que sustituya a los medicamentos cuando la empresa privada no responde conforme a contrato. Gracias. En suma, se están atendiendo a los niños, no hay desabasto de medicamentos. El director del hospital, de acuerdo a lo que me informaron, quiere participar, quiere colaborar, quiere ayudar. De todas maneras, la Secretaría de la Función Pública va a hacer la investigación sobre el contrato que se tiene, el incumplimiento de la empresa y cualquier otra irregularidad. Para subrayar, dejar de manifiesto que la gratuidad se tiene que cumplir, ya en este hospital, ya el director aceptó que se va a aplicar, lo de la gratuidad, lo de la gratuidad y vamos avanzando en todo esto. Y lo que mencionó aquí el doctor Hugo, subrogaciones que se daban para abasto de medicamentos, para servicios de todo tipo, no van a seguirse manteniendo, no podemos transferir las responsabilidades que tiene el Estado en materia de educación, de salud a particulares. Entonces, eso fue parte de la política neoliberal, nosotros sostenemos que el Estado no puede incumplir su responsabilidad social. Para que quede claro este tema, hay un cambio completo. Vamos a pasar, si les parece a lo del Tren Maya. Aquí Rogelio Jiménez Pons va a informarles de cómo vamos. Estamos ya a punto de iniciar las obras, o sea, falta relativamente poco. Desde luego necesitamos resolver qué empresas constructoras van a trabajar en esta importante obra. Y ahora Rogelio les informa, les explica. Con su permiso, señor presidente. Buenos días, señores de los medios, buenos días al público en general. Si me hacen favor la primera lámina. Estos son los tramos de la fase 1, como ustedes ven, va desde Palenque hasta Cancún, son las cinco etapas, tramos, y la fase en total suma 951 kilómetros, dividido en cinco tramos. Estos tramos, si pasan a la siguiente. Bueno, aquí hemos, como ustedes saben, se inició el proceso a partir de la entrega de la ingeniería básica, que fue el 13 de diciembre. Hemos estado cumpliendo una serie de etapas que son fundamentales de acuerdo a la normatividad que establecen las distintas instancias del gobierno, aquí en el caso tanto de la Secretaría de Función Pública como de Hacienda. Y nos hemos estado cumpliendo hasta el día 22, donde se realizó el primer taller informativo. El día 10 salieron los primeros dos tramos, las prebases. Anoche salió el tercer tramo, hoy sale el cuarto tramo. Y es muy importante señalarles el éxito que tuvo el taller informativo que realizamos en las oficinas de FONATUR. Tuvimos la participación de 85 empresas, tantos nacionales, 65 nacionales y 20 extranjeras, participaron de cinco países, España, Canadá, Portugal, Brasil y China. Y el taller fue un taller de presentación de los pormenores, de los detalles del proyecto. A partir de aquí se inicia una serie de consultas a los posibles licitantes para ir solventando aspectos técnicos, económicos, administrativos, todos los detalles del proyecto. Se van entregando propuestas y conforme van avanzando estos talleres, estos cuestionamientos, se van conformando las bases finales. Si me hace un favor para la siguiente, empezaríamos con la primera licitación el 7 de febrero, sería también un lanzamiento de las pruebas para la adquisición del riel el día 13. Hay juntas declaraciones el día 28 de febrero. Y en marzo empezó a entrarse la apertura de propuestas para finalmente, si me permiten pasar a la siguiente lámina, tener este ya, este es el condensado que ustedes vieron, de cómo vamos en el proceso de las… Ya, de hecho, el 23 se lanzó ya, ayer ya se tiene, que falta una flechita verde, el día 23, que ayer lanzamos la consulta, perdón, la prebase del tramo Caquiní-Samal. Y la intención es inicio de obra de los dos primeros tramos, el día 30. Estamos desfasando los eventos una semana de dos en dos, porque el cúmulo de información, las propuestas son, ahora sí que volúmenes muy importantes, son cajas y cajas que se tienen que ir analizando. Ahora sí se puede decir que es un ejército de técnicos que tienen que estar revisando. Entonces, todos los inicios se van difiriendo, no podemos iniciar todo de golpe por la resolución de tanta información. Entonces, iniciamos el 30 de abril, los primeros dos tramos, después el 18 de mayo y los últimos dos tramos el 25 de mayo, de tal manera que esta primera fase se lleva a cabo. Las partes, esta se lleva así porque la parte ambiental está en cierto sentido ya resuelta, porque son unas zonas impactadas tanto por el riel existente, por la vía. Como ustedes saben que hay riel desde Palenque hasta Valladolid y también porque se hacen muchos tramos de carreteras que mandan en el centro de la carretera el ferrocarril. La segunda fase, la que va de Tulum hacia Chitumal y de Chitumal se escárcega, pasando por… Ese sí requiere toda una serie de estudios importantes de impacto ambiental que ya se están preparando para lanzar las convocatorias. Esto de grandes rasgos se resume, señor presidente, de la propuesta. Muy amable, gracias. Pues esos son los dos temas. Agregar nada más en el Tren Maya, porque seguramente falta informar más. Ya se cumplió con lo que establece la ley, se hizo la consulta a todas las comunidades, ya conocen ustedes el resultado. La mayoría de la gente votó a favor de la construcción del Tren Maya, se cumplió con todo el procedimiento. Sí, no, pero sobre Tren Maya, vayan buscando, por favor, porque ya se presentó aquí, pero tenemos que estar insistiendo, repitiendo. Esta es la diferencia entre un escritor que no se debe de repetir y un dirigente político que sí tiene que estar repitiendo. Búsquenlo del resultado de la consulta, ténganlo ahí, porque se va a requerir, se va a necesitar. Salud, salud. Muy buenos días, presidente. Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. Presidente, en días pasados se dio a conocer que se encontraron bodegas repletas de medicamento caduco en Veracruz para combatir el cáncer y el VIH. Este ocultamiento de medicamentos ocurrió durante el mandato de Miguel Ángel Yúnez Linares. Presidente, esto es un delito muy grave. ¿Se va a iniciar alguna investigación respecto a este caso, por favor? Gracias. Pues seguramente ya hay alguna denuncia sobre esto. No sé si aquí ustedes tienen información. Por favor. Gracias, presidente. Tenemos varias denuncias de varios actos análogos. También tuvimos anteriormente, también sobre Veracruz, una denuncia sobre un presunto robo de medicamentos de unas bodegas. Es decir, hay las dos cosas, que se esconde en bodegas y es medicamento viejo de administraciones previas y en este caso también un presunto robo. Aquí lo que queremos también dejar muy claro es que hay el ámbito de responsabilidad estatal y el ámbito de responsabilidad federal. Nosotros como autoridad federal, y esto está establecido por la Ley General de Salud, tenemos una conjunción de esfuerzos, concurrencia, como se llama en términos legales, con los estados. Las partes que tienen que ver con la operación de los servicios y cuando existen afectaciones a los mismos por algún acto presuntamente ilegal o delictivo, corresponde a las fiscalías estatales a estudiarlo. Y por supuesto, en la parte de asegurar que eso no interrumpa los servicios, se respaldan con nosotros y nosotros estamos al pendiente de que esto así ocurra. Gracias. Muchas gracias. Los dos. Y no, atrás, ya. Y además tres mujeres porque ya… Presidente, buenos días, funcionarios que lo acompañen. Presidente, yo le quiero hacer dos preguntas. Un tema sobre la conservación, obviamente el arte arqueológico, por supuesto, toda la cuestión prehispánica del centro donde se va a construir el Tren Maya y sobre ese tema. También en Hidalgo, presidente, usted hace unas tres semanas asistió al estado e hizo una parada en el acueducto del padre Tembleque y habló sobre la construcción y la importancia que tiene. En estos días la empresa española Provedain está explotando minas en terrenos de esa área y en el 2015 la UNESCO declaró Patrimonio Universal de la Humanidad esa construcción. ¿Cuál es su posición de su gobierno con esta empresa española? Porque al parecer a los españoles no les bastó 300 años de saqueo y hoy siguen dañando los monumentos históricos de nuestro país. ¿Y cómo va a conservar su gobierno toda esa área donde va a pasar el Tren Maya, que además va a dejar inversión al país? Bueno, mire, desde luego que tenemos que cuidar nuestro patrimonio histórico, cultural. Es como cuidar la salud, eso no puede convertirse en una mercancía, eso está por encima de cualquier interés económico, no hay ninguna mina que esté por encima, que valga más que la salud o que el patrimonio cultural, artístico de nuestro pueblo. O sea, nosotros estamos a favor del desarrollo sustentable, o sea, queremos el crecimiento, un crecimiento, pero con bienestar y sin destruir el territorio. No es crecer por crecer, liberalismo es dejar hacer, dejar pasar, el neoliberalismo es lo mismo con más barbaridad. Nosotros ya no queremos eso. Afortunadamente se ha ido entendiendo, no hay empresas favoritas. En un sexenio eran empresas españolas favoritas, había una Repsol, lo digo aquí porque hicieron negocios jugosos, por no hablar de otra cosa, al amparo del poder público, por influyentismo. En el sexenio pasado otra, OHL, también de España, hablando en plata, pues ya no hay empresas favoritas, ni de España, ni de Estados Unidos, ni de Japón, ni de China, ni de México. Ya se terminó ese incluyentismo. Por eso se protege la naturaleza. En el caso de las zonas arqueológicas, el INAH está haciendo muy buen trabajo. Diego Prieto, el director del INAH es un hombre honorable, una gente preparada, recta, honesta, con convicciones, con principios, tiene todo mi apoyo, tiene todo mi respaldo, toda mi confianza. Entonces, no tenemos por qué preocuparnos. Desde luego hay que denunciar si existen cosas irregulares, pero se corrige, porque no se va a afectar el patrimonio cultural de México. Y, en específico, con el municipio de Tepeyohualco, la alcaldía de Sempoala, Hidalgo, ¿cómo va a actuar el INAH con respecto al cuidado de ese monumento que es el acueducto? Insisto, es una empresa española que lleva 40 años específicamente vendiendo sus servicios en el país a lo largo y ancho y también, curiosamente, dentro de sus clientes tiene a la española OHL. Estás ayudándonos, presentando esta denuncia pública, se va a atender lo que tú estás aquí comentando, y Antropología va a llevar a cabo una visita, una supervisión y vamos a actuar. Y la segunda pregunta, presidente, si me lo permite, México estaría entrando en los próximos 10 o 15 años en una etapa donde su población estaría ya vieja, por así decirlo. Bueno, el tema… y es una bomba de tiempo en las cuestiones… Madura. Madura, digamos. En el tema de salud y prestaciones y retiro de los mexicanos, que en esa época seremos maduros, como usted lo dice, o adultos mayores. El tema de la UMA, presidente, es un tema que Enrique Peña Nieto puso como un freno. Sin embargo, cientos de seguidores en el Diario Digital Bajo Palabra nos han manifestado que están preocupados, sobre todo jubilados, donde cuando usted llega hace un aumento del salario mínimo del 20 por ciento a nivel general, pero ellos nada más les aumentó dos pesos. ¿Cómo va a resolver ese tema o cuándo se va a empezar? Pues, digamos, a darles respuesta a estos trabajadores, que finalmente ellos también formaron parte de la clase trabajadora del país que hoy tenemos, presidente. Sí, es un asunto que amerita atención. En el periodo neoliberal se tomaron estas decisiones, no sólo en el caso de la medida para aumentar el monto de las pensiones, las sumas famosas, sino el sistema de pensiones en general. Nos llevaría, en el caso de que no se hiciera nada, a que los trabajadores no recibieran en su jubilación lo que aportaron, lo que les corresponde. Hay una devaluación, vamos a decir, en todo el proceso de pensiones y ya va a empezar esto a reflejarse en el caso de nuestro gobierno, los primeros casos, que son pocos, pero hablamos de miles, se estarían presentando en el 24 y luego se van a incrementar en número de gente, de gente que recibiría la mitad o menos de la mitad de la jubilación que les corresponde. Este tema ya lo vamos a abordar. Estamos hablando con el sector privado, con el sector de los trabajadores, sector obrero, y tenemos interés en buscar una solución, aunque a nosotros no nos pegue durante el tiempo que vamos a estar, esto va a convertirse en un problema grave si no se atiende desde ahora en el próximo sexenio y en los futuros. Entonces, ya vamos a analizar el tema, ya estamos viéndolo y queremos buscar opciones alternativas, es un compromiso. Y no sé, no sé si estamos contando con el apoyo del sector privado, se están portando muy bien los representantes de los empresarios. Es más, les diría que la propuesta viene de ellos y está aceptada por los sindicatos y no va a afectar a los trabajadores. Vamos a buscar la forma de que no afecte a los trabajadores, resolverlo sin afectar a los trabajadores. Y es por iniciativa del sector privado sobre este tema. Me adelanto ya porque lo preguntas, los maestros me lo están planteando, me lo están planteando los trabajadores del Seguro Social, los que están inscritos en el Seguro Social con jubilaciones, con pensiones, en el Issste, lo mismo, pero vamos a buscar la forma de resolverlo. Aquí se va a dar a conocer el plan en su momento, ya empezamos a analizarlo. ¿Cuánto tiempo le llevaría todo su sexenio? No, 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 no. Yo espero que antes de que finalice este año ya tengamos una propuesta. Gracias. Buenos días, señor presidente, Demián Duarte, de Proyecto Puente, Pasión por los Negocios y Política de Rock and Roll Radio. Señor presidente, sobre el tema de salud, en mi estado, que es particularmente Sonora, pero de otras regiones también, se han recibido reportes en el mismo sentido de lo que ocurría en el hospital infantil, es decir, de ausencia de medicamentos para atender las situaciones de cáncer. Yo he conocido incluso de primera mano algunas situaciones en ese sentido, en algunos subsistemas que corresponden al sector salud federal, en particular el Issste, en particular también me han pasado reporte del IMSS en específico. La pregunta sería si, así como se garantizaron el acceso a estos medicamentos en el hospital infantil, hay capacidad precisamente para responder a la demanda en los estados de toda la República. Y si esta situación del monopolio que ha tenido esta compañía, de la que se ha hecho mención aquí, se va a, digamos, de alguna manera vencer con alguna estrategia, como la que mencionó ahorita, de acabar con la subrogación en términos de lo que son los servicios de farmacia. Eso en particular sobre el tema de los tratamientos de cáncer. Sin embargo, también en su reciente visita a Sonora, en Agua Prieta, tengo entendido que le entregaron un documento en donde ponían un aspecto de ausencia de personal médico especializado precisamente en las clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este asunto ha provocado fuertes atrasos en la atención, sobre todo a los derechohabientes que usted sabe en el IMSS son los trabajadores. La pregunta en particular, aunque hoy no vino el director del IMSS, que es Zoe Robledo, es si ya se están tomando medidas precisamente para atender este déficit en términos de lo que es el personal especializado. Si me permite, le quiero hacer una pregunta sobre el tema económico. Bueno, en el caso de Agua Prieta existe el compromiso público de construir una clínica familiar, ya se tiene el presupuesto, son 50 millones de pesos, y el Seguro va a terminar esta obra este año, es una demanda de 10 años de la población que no tiene seguridad social. Entonces, ya el director del Seguro, Zoe Robledo, tiene este encargo. Acerca de los medicamentos en Sonora, pues a ver, Hugo, a ver si… sobre los niños, ¿verdad? Es que, por ejemplo, el reporte que yo recibí es no nada más de niños, sino de personas, por ejemplo, como usted dijo, maduras, que tienen también la enfermedad y que no tienen el acceso suficiente, por lo menos a los medicamentos. Gracias. Sí, la pregunta es muy útil y podemos entrar en más detalles el próximo martes también en el Pulso de la Salud. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, secretario. Ha sido las compras centralizadas y contrario a lo que quienes nos critican piensan, nos ha permitido ser más eficientes precisamente porque hoy existe un mecanismo de apoyo, de solidaridad entre las instituciones del sector. Las compras centralizadas lo que nos han permitido es que todo el sector salud y la enorme mayoría de los sistemas estatales de salud nos sumemos a un mismo esfuerzo y cuando existe una posible insuficiencia de medicamentos o cualquier otro insumo para la salud en alguna institución podemos reemplazarlo, porque es un mismo esquema de contratación y legalmente tenemos la posibilidad de cubrirlo. En el caso particular de lo otro que usted señalaba sobre personal de salud, también lo podemos detallar con información más precisa del IMSS el próximo martes, pero en general el Instituto Mexicano del Seguro Social desde hace muchos años, unos seis o siete, ya había identificado un fenómeno demográfico que es inquietante, que consiste en que el personal de salud empezó a crecer en edad y como habían estado por muchos años restringidas las contrataciones, no se habían tomado decisiones estratégicas de renovar al personal. Entonces, en el momento en que el personal, me refiero a médicos y enfermeras, el personal especializado, empieza a jubilarse, la velocidad a la que se puede reclutar o se han formado nuevos especialistas es menor al vacío que súbitamente o de manera brusca van a dejar. El maestro Zoe Robledo, que tiene una visión estratégica muy clara sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya ha estado haciendo varias… tomando decisiones concretas en esto, se anunció hace algunas semanas que se habían contratado ocho mil nuevos personal de enfermería. Aunque en mi estado en particular está documentada la ausencia de cuatrocientos especialistas, por lo menos. Así es, y en todos los estados de la República. No olvidar que el IMSS es una institución nacional, no es una particularidad sonora y todas estas decisiones estratégicas tienen que ver con eso. Una muy reciente, que ha sido además un cambio histórico en las prácticas del Seguro Social, es el tener una selección por concurso basada en mérito y basada en equidad de oportunidades de los titulares de las oficinas de representación en los estados. Le quería hacer otra pregunta, señor presidente. Hay un par de datos importantes, creo yo, uno precisamente sobre la llegada de inversión extranjera directa al cierre del año 2019, que alcanzó de acuerdo con la Conferencia para el Desarrollo Económico de las Naciones Unidas, alcanzó en México el récord de 35 mil millones de dólares al cierre del mes de diciembre. Este dato me parece muy importante como para dejarlo pasar al respecto del ritmo y la perspectiva que tiene nuestra economía. Y la otra es la cuestión del riesgo país, que se dio a conocer también ayer, nada más que quedó creo un poco oculto el dato con el asunto de los avances en materia de la lucha contra la corrupción. La pregunta se la pongo sobre la mesa, porque en mi anterior visita por aquí yo le preguntaba, bueno, al respecto de la perspectiva que tenemos para este año, el 2020, porque hay quien le ha puesto un número en la mesa, hay quien incluso ha reducido las expectativas de crecimiento que se establecieron en los criterios generales de política económica. Sin embargo, yo le pedía en diciembre pasado que me hiciera un pronóstico, señor presidente, al respecto de cómo podríamos esperar los mexicanos el comportamiento de nuestra economía y bueno, pues hasta la fecha no ha habido un comentario al respecto de su parte. Muchas gracias. Bueno, pues el pronóstico es que nos va a ir bien. Hay indicadores que se están alineando de manera favorable, más inversión extranjera, más remesas de estabilidad cambiaria, apreciación de la moneda, poca inflación, control de inflación, la firma del tratado, estado de derecho, que eso es muy importante, el combate a la corrupción, que es piso parejo para todas las empresas, que no haya favoritas, que todas tengan posibilidad de participar. Hablábamos de las empresas estas españolas, una de ellas, OHL, se quedó con obras. No eran las mejores opciones, sus propuestas. Hablábamos de las empresas, recuerdo de un caso o dos, el del viaducto, el segundo piso del Estado de México, donde dejaron fuera a una empresa porque su proyecto arquitectónico no tenía calidad artística, aunque los precios eran mejores y afectaba el paisaje, el paisaje urbano. Otra fue todavía peor, la mejor opción era una empresa de Carlos Slim y la descartaron con el paisaje urbano con el argumento de que no tenía la empresa solvencia económica, aunque parece increíble, porque se la querían dar la obra a OHL, o sea, eso ya no, se acabó. Pero de ese tamaño, de esas dimensiones, y esto viene de tiempo atrás, no es el sexenio pasado, porque algunos nada más quisieran que nos quedáramos en el sexenio pasado. No, esto comenzó desde Salinas y le siguieron. Es para decirlo en pocas palabras. El salinismo impuso como política fue lo que se impuso después de Salinas. Entonces, el FOAPROA, que fue con Cedillo, pues es la misma concepción, vamos a rescatar a los de arriba, vamos a convertir las deudas privadas en deuda pública, todavía no se termina de pagar esa enorme deuda pública. Pero es una concepción, ¿por qué no se rescató al pueblo?, ¿por qué no se rescató a los campesinos, a los trabajadores, a las clases medias? Entonces, eso es el modelo fallido y caduco del neoliberalismo, que ya no se aplica en México, estamos en la etapa post-neoliberal, ya eso ya pasó al estudio, pero luego siguió lo mismo con Fox, que significaba la llegada del cambio. Igual la entrega de bienes, con Calderón lo mismo, las empresas. En el caso, por ejemplo, de Cedillo y de Calderón, me meto a decirlo porque yo creo que eso ayuda más a que no se vuelva a repetir el esquema, el modelo de política neoliberal, los dos a trabajar a empresas que le ayudaron. Calderón, cuando terminaron, Cedillo se fue a trabajar a una empresa de ferrocarriles que se quedó con los ferrocarriles nacionales y Calderón, consejero de Iberdrola, una empresa española de generación de energía eléctrica. Yo me voy a ir a Palenque terminando, bueno, pero vamos muy bien, vamos bastante bien. En el caso de salud, porque tenemos que ir cerrándole el paso a la calumnia y no permitir la máxima calumnia, el ámpada del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna y que palo dado ni Dios lo quita. No, no, tampoco es maquiavelo que el fin justifica a los medios, no, tiene que haber ética, la política como imperativo ético y lo mismo el periodismo. Bueno, ayer hablábamos de un articulista de El Universal que escribió que se habían ido del país, se habían refugiado en Suiza, creo, los padres de un niño con cáncer, por culpa mía, niño de tres años. Pues, como lo dijimos aquí, la doctora que atendió este caso del Hospital 20 de noviembre ayer, me mandó una nota que quiero compartir con ustedes, aunque nos lleve un poco de tiempo. Esto es muy interesante. No sé si está la nota, la puedes leer, Jesús, de favor, para que actuemos todos con apego a la verdad. Con relación a la nota del periodista Héctor de Mauleón, que presentó ayer el presidente en la conferencia mañanera, te comento que la doctora que atendió a la niña que se llevaron a Suiza mandó una aclaración con mi asistente y te envió el mensaje. Derivado de la información vertida por el señor presidente el día de ayer por la mañana, quisiera pedirle el favor que haga extensa la información a la maestra Raquel Buenrostro, que el artículo publicado por El Universal, donde se dice que la paciente Ana Lucía Ruprecht, se tuvo que ir del país a Suiza para recibir atención porque aquí se le abandonó. Es falso. La niña era tratada con nosotros en el Centro Médico 20 de noviembre en hematología pediátrica y fue diagnosticada su llegada a nuestro servicio de manera correcta y rápida y recibió el tratamiento de quimioterapia disponible, logrando la remisión de la enfermedad. Presentó una reacción alérgica a la asparaginasa, la cual está descrita en la literatura internacional como posible y los padres, quienes tenían contacto con los médicos suizos, nos preguntaron de las posibilidades de adquirir los fármacos que los sustituyeran, dada la importancia que implica en el tratamiento. Y ellos por su cuenta lo adquirieron, ya que no cuentan con clave del sector salud, para poder realizar las compras por paciente específico. Posteriormente fue atendida ante cada una de las complicaciones presentadas y brindamos información a los médicos del Hospital Suizo, dada la transparencia de la información que tenemos del estado de salud y a solicitud de los padres, ya que buscaban desde el principio ser atendidos o en Estados Unidos o en Suiza. Después de varios meses, el gobierno suizo autorizó su atención y la niña viajó a Suiza el 22 de enero de este año junto con su padre. La paciente recibió el resto de su quimioterapia y se trasladó en óptimas condiciones de salud, verificado por su médico tratante y por mí como jefe de servicio. La madre de la menor agradeció la óptima atención que recibió de nuestro nosocomio. Esta información la expreso para que tenga claridad de nuestro trabajo con cada niño. Y si es de utilidad, continúa sus órdenes, firma la doctora Luz Victoria Flores de Villegas, jefa de Hematología Pediátrica del Hospital 20 de Noviembre del Issste. ¿Y me autoriza a que…? Y autoriza a que se utilice esta información en caso de que sea necesario para que cualquier periodista o medio de comunicación interesado ella pueda brindar su testimonio para ratificar esta declaración. Bueno, aclarar eso. Ahora sí, vámonos con mujeres, tres mujeres. Gracias, señor presidente. Sandra Aguilara del Grupo El Arsa Comunicaciones. Quería preguntarle cuándo van a tener lo que son los medicamentos para las clínicas de Pemex y para… porque no hay de cuadro básico, en específico el Hospital de Puebla y también en el Hospital de Especialidades de Neurología, ya que se dice que los medicamentos que les mandan, que les recetan no hay en existencia y los tienen que ir a comprar y son muy caros. Quisiera ver si tienen alguna estrategia o cuándo se va a regularizar esto. Gracias, doctor. Gracias. Con gusto. La pregunta es útil para aclarar varios puntos. Primera, de manera práctica, seguimos invitando a la población a que directamente nos denuncie cualquier preocupación que tenga sobre desabasto o sobre negligencia o sobre cobros indebidos. Y hemos puesto a disposición el teléfono de atención ciudadana del Instituto de Salud Esto se convierte en un ruido, en un rumor. Dicen que ahí hay desabasto, dicen que ahí no le hicieron la cirugía, dicen… Ustedes son muy profesionales y nos traen varios casos y es también muy útil la información periodística. Pero ustedes como periodistas también respetuosamente les pedimos ayúdenos a tener información precisa. Lo que acabamos de ver en la carta que se presentó es una médica responsable, profesional, que da la cara, da su nombre y da datos precisos. Entonces, nos permite contrastar la información contra rumores. Ese es lo primero. Lo segundo, y lo relaciono también con la carta y con lo que usted está diciendo, es un tecnicalismo, pero este medicamento del que se habla es uno de los medicamentos que se usa para ciertos tipos de cánceres. Ayer, que fuimos al Hospital Infantil de México, abordó al secretario y a la comitiva una paciente que tenía una situación semejante, la hija… bueno, la mamá de una paciente. La hija desarrolló una alergia a este medicamento y está descrito efectivamente, como señala la oncóloga del Issste, que hay un porcentaje de pacientes que pueden tener alergia a este medicamento. Hay un sustituto que es muy parecido a este, pero que tiene menor posibilidades de alergia. Pero eso su instituto no estaba integrado en el Catálogo de Insumos para la Salud, que hoy es el Compendio Nacional. En la transformación del sistema estamos revisando qué medicamentos se pueden necesitar y no habían sido considerados en el Compendio de Insumos para la Salud. ¿Cuál es la importancia? Y esto ya es la transformación del sistema en forma estratégica. Si por años una necesidad de medicamentos se había mantenido fuera del interés público, las instituciones del sector no pueden comprar el medicamento porque no está en los compendios. Eso requiere que se revise técnica, científicamente, la utilidad del medicamento, sus beneficios y si es rentable poder comprarlo o pueden existir otros mecanismos de suplirlo. Pero lo que no queremos que pase es que se traslade a las personas, a los pacientes, la responsabilidad de cubrir estos medicamentos, que son muy carísimos, 36 mil pesos nos decía ayer esta mamá de una niña que desarrolló alergia. Entonces, tengamos claro, una parte es la operación diaria del sistema y eso, si hay una insuficiencia, hay que denunciarla, y otra es la transformación del sistema de salud. No se puede cambiar de la noche a la mañana el sistema, pero tenemos un compromiso de que a lo largo de 2020 vamos a estar haciendo todas estas modificaciones para garantizar la gratuidad de los servicios de salud, incluyendo estos productos e insumos, medicamentos caros, que hasta hoy y a lo largo de muchos años desde atrás pagaban los pacientes. Presidente, si me permite quisiera hacerle otra pregunta, no es del tema, pero quisiera hacerle. Tenemos una investigación periodística documentada en específico de Pemex del Pozo Terra 123 que se presume entra en la llamada estafa maestra, todo esto a través de empresas fantasmas creadas por notarios corruptos, principalmente del estado de Tabasco. También tenemos las universidades que se prestaron para dicho fraude fiscal, entre ellos están la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Instituto Tecnológico Superior de Macuspana, entre otras. Contamos con la documentación, soporte en original que avalan, además de partidas presupuestales para las investigaciones de la UIF y de la Secretaría de Gobernación, ya que se presume que estos fondos vienen del Fonden. Presidente, ¿qué medidas tomará su gobierno para regular a los notarios y los recursos del Fonden? Gracias. Bueno, esta investigación está en curso. La llamada estafa maestra ya está en la fiscalía y sigue abierta la investigación. Ayer iba a informar sobre eso la secretaria de la Función Pública, pero ya no hubo tiempo, de modo que le vamos a pedir que ella atienda tu petición. Sobre todo que no se vean tocado a los notarios, presidente, yo digo, hay muchas universidades, empresas fantasmas, pero creo que esta parte de notarios donde están coludidos y prácticamente ellos se dan cuenta de esto, de la corrupción que hay. Sí, pues es con la función pública que se tiene que ver. Perfecto. Y acerca del Fonden, ¿tiene pensado hacer algo para regular estos fondos? Ya se está haciendo, se cuida mucho para que no se use a diestra y siniestra, que no se den contratos, o mejor dicho, que no se realicen compras, porque lo del Fonden permitía la corrupción, porque no había que licitar, como son emergencias, son declaratorias de emergencia. Entonces, la dependencia se podía comprar sin licitar y tenían proveedores favoritos a los que les compraban de todo. Sin llevar a cabo esto. Sin llevar a cabo licitación. Entonces, ya eso ya no sucede. Ahora Protección Civil la vez pasada informó, se cuida mucho de hecho, dónde declarar estado de emergencia, porque era ya un deporte nacional, declarar emergencias por todo para justificar la salida de recursos y la corrupción, de eso ya se terminó. La vez pasada aquí se informó cómo se usa ese fondo, con mucho rigor y sin dar pie a la corrupción. Ya estamos viendo eso. Gracias, presidente. Dos mujeres atrás. Gracias, presidente. Buen día. Dalí Escobar, corresponsal de Tiempo.tv. Primero preguntarle si en el tema de la investigación que están haciendo por la situación del hospital infantil aquí en la Ciudad de México, estarían también investigando a exsecretarios de salud, a final de cuentas podrían ser también quienes estuvieran involucrados en la firma de ampliación de contratos con esta única empresa que estuvo proveyendo este tipo de medicamentos, o si solamente se van a ceñir a los últimos acontecimientos que sucedieron de no solicitar medicamentos para quimioterapias. En general, y más que nada es convencer, persuadir, no imponer las cosas. Todo el sector salud, estoy seguro, va a ayudar. Enfermeras, que son como 350 mil en el país y que son el alma de los centros de salud, de los hospitales, porque el especialista hace su trabajo, lo puede hacer en una hora, dos horas, tres horas, depende de la intervención de que se trate. Pero luego el enfermo queda en manos de la enfermera durante mucho tiempo y son muy buenas, muy eficaces las enfermeras, muy sensibles. Y lo mismo los médicos, históricamente. ¿Quién no recuerda la marcha de los médicos? Aquí el doctor Alcocer, además de ser una eminencia en medicina, premio nacional de ciencia, es un hombre un hombre con ideales, con principios. Era médico de profesión el presidente Salvador Allende, médico de profesión Ernesto Che Guevara. O sea, el médico tiene una dimensión social. Últimamente, en el último periodo, por la imposición de la política neoliberal se fueron perdiendo ciertos valores y entró a jugar un papel importante lo mercantil en la medicina, al grado de robarse el dinero de los medicamentos, ya no sólo robarse el dinero de la construcción de una carretera, sino robarse el dinero para las medicinas de los enfermos. Entonces, pero todo esto yo creo que se va a revertir y todo el sector nos va a ayudar, todo el sector salud a que mejore la atención médica y no apostar sólo a las medidas coercitivas. O sea, ¿no habría un señalamiento para ex secretarios de salud que permitieron precisamente los contratos de este tipo monopólico? Claro que sí, pero no tenemos que sustentar nuestra acción sólo en el castigo, tiene que haber castigo, no tiene por qué haber impunidad. Pero lo mejor es convencer de que todos tenemos que hacer un esfuerzo, cambiar, ya no estamos en la etapa en que dominaba un régimen político con una política económica pervertida. Ya es otra cosa, es una etapa nueva y todos tenemos que ayudar, todos tenemos que contribuir a esto. Y yo estoy seguro que nos van a apoyar los médicos. Entonces, esta resistencia a no permitir la gratuidad, que es ilógica, porque si de la cuota de recuperación utilizaban esos recursos para abasto de medicamentos, para insumos, para limpieza, mantenimiento, aún cuando ya los institutos tienen su presupuesto, pero si no les alcanzaba y utilizaban de esas cuotas para complementar sus presupuestos, pues no se les va a quitar. De los 40 mil millones adicionales para el sector salud, de ahí se va a utilizar los recursos, pero necesitamos cuentas claras y chocolate espeso. Gracias, presidente. Es decir, a ver, las cuotas de recuperación, lo que se le cobra a la gente, ¿dónde va ese dinero? O sea, eso es todo lo que se está planteando. Y aquí también hay otra cosa que es interesante y que tiene que ver con la carta. Ahora, el ideal es que no haya cuadro básico. Lo que nosotros tenemos que buscar es que se ofrezcan todos los medicamentos de manera gratuita. Ese es el cambio también. Ya va a ser un asunto nuestro, no fácil de resolver, pero tenemos la voluntad de hacerlo, es un asunto de justicia, es una cuestión legal, la Constitución lo mandata. Y hay recursos económicos, pero de todas maneras es establecer un nuevo sistema, como en Canadá, como en Dinamarca, como en los países donde tienen un sistema de salud pública ejemplar. ¿Por qué no tenerlo en México? Nos va a ayudar mucho, 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 mucho el acabar con la corrupción, porque el presupuesto de salud va a rendir más y vamos a poder lograr ese propósito. Una segunda pregunta es, ahora que va a Coahuila, ver si va a haber estas cuestiones de autorización para carreteras, ver si va a atender el tema, por ejemplo, de protocolos en las escuelas ahora por los lamentables sucesos de hace unas semanas. Y también saber la razón por la cual algunos eventos serán privados. Entiendo va a Grupo Peñoles y este evento no podrá tener acceso a la prensa. Y bueno, también ya para aprovechar el tema de la Guardia Nacional, se está esta cuestión de que se indague a elementos de la Guardia por posible uso excesivo de la fuerza. Incluso ya veíamos a Porfirio Muñoz Ledo diciendo que incluso se le había no permitido hablar en la Cámara de Diputados precisamente porque tiene una postura contraria a generalmente quienes están dentro de Morena. Bueno, los actos de hoy y de mañana, vamos a empresas, tienen sus protocolos las empresas, vamos a constatar cómo se están formando, cómo se están capacitando los jóvenes en las empresas, los que están trabajando de aprendices, pero vamos a tener actos también con jóvenes públicos, abiertos. En el caso de las empresas no se puede que haya paso abierto, creo que a eso se debe. En lo que corresponde a la Guardia Nacional, muy bien la Guardia Nacional resistiendo, no utilizando la fuerza, nada más aguantando. ¿Hay unas imágenes de la escobista tanque si se está usando la fuerza? Pues yo no las he visto, realmente no se ha utilizado la fuerza, han hecho muy buen trabajo los de la Guardia Nacional. En algunos casos, el primer día hubo un hecho, yo diría, aislado. Estamos hablando de que están todos los medios allá, puede ser, pero es mínimo, no hemos tenido, afortunadamente no hemos tenido lesionados, se les ha dado refugio, se les ha dado atención médica. Yo tengo información de que la Guardia Nacional ha actuado bien, esa es mi información, respeto otros puntos de vista. ¿Podría ver las imágenes para usted calificar si en efecto ha tenido una actuación aceptable la Guardia Nacional y que no siga…? Hoy el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Relaciones Exteriores informó sobre esta situación y lo que nos informó es que no ha habido lesionados, no ha habido heridos. Se ha resuelto bien el problema. Muchos que fueron engañados porque les dijeron que iban a pasar por el territorio nacional sin problema, están regresando, se han regresado con apoyo, es un regreso asistido, más de mil migrantes, se les ofreció refugio, trabajo, todo y es un movimiento también no espontáneo, claro que hay la necesidad, pero hay una conducción, vamos a decir, política. Afortunadamente se han respetado los derechos humanos y la opinión del diputado Porfirio Muñoz Aledo, la respetamos mucho. ¿No hay política de Estado, como dice el señor Eterno? No, sí, sí hay política de Estado, claro que sí, para que se cumpla con las leyes, para que haya Estado de derecho. Pero a nivel de no dejarlo, exponer su postura en la Cámara de Diputados. Claro, eso corresponde al Congreso y yo les recomendaría, pero es sólo una recomendación que él… Porfirio es un dirigente excepcional, un hombre de lucha que sabe muy bien y lo ha experimentado, lo ha llevado a la práctica, que la libertad no se implora, la libertad se conquista. Entonces, bueno, pero si hiciera falta, yo mi recomendación es que se abran todos los foros y que hablen todos, prohibido prohibir. O sea, no hay por qué censurar, nosotros no vamos a censurar a nadie, vamos a ver en su momento, cuando yo pueda. Es lo mismo de la marcha de La Paz o que busca que se atienda el problema de la inseguridad y de la violencia. Pues no tengo tiempo, no tengo oportunidad de atenderlos. Además, lo dije, no quiero que se vaya a faltar el respeto a la investidura presidencial, porque tenemos adversarios. ¿Quiénes son nuestros conservadores?, pues los conservadores, los que no quieren los cambios, los que están molestos por lo que hacemos. Entonces, imagínense si hay una falta de respeto al presidente, pues es nota mundial, o sea, se sabría en todos lados. Lo mismo en el caso de los migrantes. Pero se está hablando de víctimas. Sí, sucede algo violatorio de los derechos humanos, o sea, nuestros adversarios andan a la casa de errores, se dice coloquialmente a la casa de gazapos. Entonces, como estamos sometidos a este escrutinio, pues tenemos que cuidarnos, no caer en ninguna provocación, ser respetuoso de todos. O sea, creo que tenemos ese derecho, o sea, incluso a ser dueños de nuestro silencio en todos los temas, porque en una circunstancia de inconformidad de los conservadores corruptos, en un ambiente de desquiciamiento, de nerviosismo, pues puedo ser yo rehén de lo que diga. Entonces, por eso ahora estoy hablando hasta más despacio, estoy practicando más lo de la geometría del lenguaje para ir colocando las palabras despacito en donde corresponde. Porque si no, imagínense, los veo en los artículos, en las notas, en los periódicos, la radio, y la gente que tenemos, no pasa nada. Él va a либо eeatinnio o no, también o sea, la gente que ayuda a la gente con lo que Era nada más la opinión de los opresores, ahora no es así, ahora tenemos nosotros posibilidad de informar, de orientar, de dar a conocer nuestros puntos de vista. Entonces, con respeto a todos. Sí, son líderes, esto es un complote, sí, son los mismos que han participado en otras caravanas, o sea, dirigentes de Honduras, básicamente que organizan estas caravanas, muchas veces no dan información adecuada a los migrantes. Esto que les estoy comentando de decir que iba a haber paso libre, mantas en inglés en el territorio de Honduras. En Honduras, en Centroamérica, o sea, no tenemos, sí, lo que les estoy comentando, desde luego, no es acusar a nadie, todo el mundo tiene el derecho a manifestarse, a expresarse, pero sí sabemos y tenemos nosotros que garantizar el que no se violen los derechos humanos, que haya protección. eso es muy importante. Un líder, siempre lo he dicho, puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás. Entonces, no es a ver, vámonos. Es que nosotros venimos de la lucha social, nos hicimos abajo con la gente y sabemos que que hay una responsabilidad cuando se conduce un movimiento y, a ver, vámonos y organizamos el movimiento, lo echamos a andar. ¿Y qué pasa con la seguridad de la gente? Que nada más es que perdieron la vida porque se asfixiaron en un camión, en un tráiler, se volvió un vehículo y murieron tres, cuatro, cinco, cayeron en manos de una banda de delincuentes y los ajusticiaron y ya, esa es la nota, y el líder y la responsabilidad del que planteó de que no iba a haber ningún problema, en el mejor de los casos, y si está también de por medio el que cobraron. Entonces, tenemos que ver todo esto, se está atendiendo, no vamos a violar derechos. ¿Pero hay un video, presidente, en donde, por ejemplo, un integrante de la Guardia Nacional se burla y le dice, mira, te lanzamos este gas? Puede ser, puede ser, puede ser, pero todos los días estamos recomendando. Hoy lo hice, a ver, les digo qué dije, qué les plantee en la mesa. ¿En la mesa? Sí, hoy, en la mesa, después el informe. Muy bien, lo más importante es que se respeten los derechos humanos, que se cuide, que no haya heridos. Le dije al secretario de la Defensa, transmítanle al general Vicente, cargado de esta acción, mi reconocimiento por no utilizar la fuerza. Le dije al general Bucio, que estaba ahí, haga lo mismo con los oficiales de la Guardia Nacional. Le dije al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrats, cuiden bien la seguridad hasta de los regresos asistidos. Se están regresando en avión de Villahermosa. A ver, permítame, cuiden que no vaya a haber un accidente, se están regresando en autobús de Tapachula, cuiden que no vaya a haber un accidente, que no falten los medicamentos, la atención médica. Nos dieron todo el informe completo, más se decidió porque pidieron que querían refugios. Apareció un dirigente que planteó eso, un dirigente mexicano que planteó que lo que buscaban era refugio. Se dijo, sí, hay refugio, se les da el refugio. Y se les dio a conocer cuáles son las condiciones de un refugiado desde el punto de vista legal. No quisieron. Se decidió, para más detalles, que la Guardia Nacional no estuviese alrededor del río, por por las piedras que hay en el río, se está actuando con mucha responsabilidad. Desde luego nuestros adversarios, vuelvo a decirlo, conservadores corruptos que quisieran que nos fuera mal, están ahí y no en todos los casos. Muchos medios de información obedecen a esos intereses, no estoy generalizando. Entonces, quisieran, imagínense que uno de la Guardia Nacional le estuviese pegando a una niña, a un niño, a un anciano. No. Entonces, pero no es un asunto de imagen, es un asunto humano, de convicciones. Entonces, no vamos a golpear a nadie, no violamos derechos humanos. Ya se terminó, ya se terminó el tiempo en que el Estado era el principal violador de los derechos humanos. Eso tenía que ver con el conservadurismo, esa añoranza que hay ahora tiene que ver con esas prácticas, no con lo nuestro. ¿Se está? Sí, desde luego que sí, y si hay recomendación de derechos humanos se va a atender. Sí. Está la Guardia Nacional. Sí. ¿Cómo está? La Guardia Nacional ya respondió que va a haber sanciones al militar que hay recomendación. Ahí está. Sí, al militar o a la Guardia Nacional, al rato lo aclaramos. O sea, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir. ¿Cómo? En Monterrey se había dicho aquí que había un problema de hospitales en la transición del popular al instituto. Recarga usted que ya tenía conocimiento. Va a Monterrey, pues es un tema de Monterrey… A ver si me lo plantean, allá lo vemos, allá lo vemos. A ver, tú. Una compañera. Buenos días, soy Lourdes Piñazoria de Abarlovento Informa contra Viento y Marea. Buenos días, presidente, buenos días a todos. Ya hubo un pronunciamiento de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el día de ayer, Rosario Piedra, y dice que hay una crisis humanitaria. Y usted coincide que en el país hay una crisis humanitaria y dice que uno de los problemas graves es el asunto migratorio. Entonces, bueno, sabemos de la buena relación que hay con la presidenta. ¿Usted se sentaría con ella para hacer un listado de cuáles son todos estos problemas que existen en el país? Esa sería la primera pregunta, si me permite. Sí, no coincido con ella, pero respeto su punto de vista y, además, vamos a respetar sus recomendaciones, pero no existe una crisis humanitaria. Esa es mi opinión. ¿No se sentaría con ella a platicar? Sí, claro que sí, pero es un asunto de ver cuándo nos podemos encontrar. Y en otro orden de ideas, si me permite. ¿Sabe usted, señor presidente, por qué la Secretaría de Cultura está triangulando pagos a artistas a través de prestadores de servicios como Viajes Premier, siendo que el único beneficiado de la contratación de los artistas es la propia Secretaría de Cultura? ¿No le parece a usted que esta práctica se asemeja a un uso indebido del outsourcing que tanto preocupa a su gobierno? Gracias por la respuesta. Pues no tengo información, pero vamos a indagar y le vamos a pedir a la secretaria de Cultura que responda. ¿Y ella podría venir aquí con usted a respondernos? Ha habido muchas publicaciones en torno a eso, nosotros lo tenemos documentado. Sí, también, también. Gracias. Cuando se pueda, pero antes de que venga ella, que te dé un informe. Gracias. Muy bien, nos vemos. Me tengo que ir el lunes. A ver, Jesús, los de Guerrero, sobre Guerrero, los tres. Para allá vamos, vamos, te invito. Nos están matando, presidente. Gracias.